Hola y bienvenido a Comida Casera y Consejo de Pepi. Estoy preparando ya una recetilla para ya mismo empieza. Aunque todavía se fresquete, pero ya sabemos, por lo menos aquí en Andalucía, pasamos de hoy a ser frío a mañana a ser calor. Bueno, pues voy a ir preparando ya esta receta fácil. Y para ya cara al verano, al calor. Bueno, pero esta ensalada que voy a hacer, esta ensalada se puede comer en cualquier época del año. Se puede hacer un poquito más fresquita, metiéndola en la nevera o dejándola recién hecha. Bueno, empezamos con la receta. Os digo ya los ingredientes, que es rapidísimo. Mirad, yo voy a utilizar un bote, un bote de alubia de 210 gramos escurridos. ¿Veis? 210 gramos escurridos. Alubia blanca de bote que ya vienen cocidas. Así aligeramos y no tenemos que ponernos, como veis, no tenemos que ponernos a coserla. Ya los tenemos preparados. 200 gramos... Uy, perdonadme, pero tengo la garganta fatal. 200 gramos de langostino cocido. Yo esto lo he pelado ya, pero como veis, lo he pesado con la piel y con la cabeza. 200 gramos de langostino. Eso ya, aunque también, según la cantidad que queráis hacer, podéis poner más o menos. 100 gramos de mejillones, que ya también tengo aquí. Cocido. 100 gramos. 100 gramos de hueva de melusa. Mirad. Os lo he puesto aquí. Yo esto lo he comprado, como veis, vienen ya en barra metido. Y os digo, son, como veis, huevas cocidas de melusa. Porque, os lo enseño porque en otros países a lo mejor me preguntáis, ¿qué es? Yo no conozco, no sé lo que es. Bueno, podéis encontrarlo así. O en la pescadería vienen ya lo que es la bolsita de los huevos de la melusa. Las podéis ustedes cocer con un poquito de sal y luego ya las troceáis. Yo, como las... Otras veces las he puesto, así como estoy diciendo, en la pescadería, que las he comprado frescas. Pero estas las he visto cocidas y las voy a poner así. Son 100 gramos cada barrita de estas. Le quitamos la piel y ya los troceamos. Vamos a necesitar también... Bueno, yo voy a poner 5 palitos de surimi cortados. Un pimiento verde pequeñito. Medio tomate, porque era muy grande, medio tomate cortado a cubitos, a cuadraditos. Voy a poner aceitunas, aceitunas deshuesadas. Eso ya, ponéis ustedes las que ustedes queráis, las que más os gusten. Da igual. Podéis ponerlas rellenas o sin estar rellenas. Media cebolla morada, que ya tengo cortado en cuadraditos. Que no tenéis morada o no os gusta, podéis ponerlas de la blanca. Da igual. Aceite de oliva, sal y vinagre de vino blanco. Estos son los ingredientes que yo voy a poner. Ahora, os digo. Muchas veces me comentáis. A mí no me gustan, por ejemplo, los mejillones. Pues no los pongáis. Podéis poner atún, podéis ponerle lo que a ustedes más gusten. Yo lo voy a hacer así. Yo os digo cómo lo hago y ustedes ya decidí qué ponerle. Así está muy bien. Bueno, pues ya he cogido, he lavado lo que son las alubias blancas. Que ya, como he dicho, las tengo cocidas. Ponemos los langostinos que ya he troceado. He limpiado, le he quitado también lo que es la tripilla esa negra. Voy a poner lo que es la hueva. Que ya tengo también troceada. Los mejillones. Palito de surimi. Tomate. El medio tomate. Pimiento verde troceado. Pongo la media cebolla troceada. Y la aceituna, aceituna, como he dicho, las que ustedes queráis, si os gustan. Porque hay personas que también no les gustan las aceitunas. Bueno, pues eso ya a gusto de cada uno. Ahora le voy a poner la sal. Eso, como siempre digo, a gusto de cada uno. Vamos a poner el aceite. Y el vinagre. Bueno, pues ahora movemos para mezclar todos los sabores. Lo que es también la sal, vinagre, aceite. Y nos queda una ensalada de lujo. Que luego, como digo, en verano, pues podemos poner con un pescadito a la plancha. Con cualquier cosita. Yo me como un platito de estos y yo ya más que de sobra. Pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. Bueno, pues voy a probar a ver cómo está de sal y de aceite. Si tengo que añadirle, si no, pues ya terminamos. Bueno, pues ya os enseño en la fuente cómo queda esta ensalada. Está diciendo cómeme. Bueno, pues ahora voy a emplatar. Ya terminamos esta receta. Pero antes os voy a enseñar la maceta. Mirad, os voy a enseñar la maceta. Esa no, esa la compré hace ya un tiempo. Esta maceta. Mirad, os voy a acercar lo que es la... No sé si se verá bien. La... Mirad, mirad qué cosa. La hojita esta. ¿Veis? Mirad. A ver si se ve bien. Mirad, qué cosa más bonita. Y huelen... Huelen estas flores, madre mía, de mi alma. Mirad qué bonita está. Esta la compré y estaba en cerrá, cerrá, cerrá. Vamos, no se veía ni del color que era. Pero mirad cómo está esta maceta. Bueno, pues esta es la que os he enseñado en la cocina. La he puesto en el suelo porque es que yo soy muy chiquitita. Y no puedo enseñar así por lo harto como os he enseñado esto. Bueno, esta es una... A ver si lo veo. Esta, a ver. Una gardenia. Mirad qué bonita. Esa la tengo que cambiar de maceta. Esta, que me la dio mi amiga Mari. Estaba en cerrá, cerrá también y me la dio. Y fijaros qué bonito. Y esta es el ramo que he comprado esta semana porque a mí me gusta tener flores también en jarrones. Y estas son clavellinas, margaritas. Esta me la ha regalado, esta me la ha regalado Mari, mi amiga. Y los lilios. Mirad qué bonitos. No sé si los veréis ustedes bien porque están preciosos. Mirad qué cosa más bonita. Bueno, esa y ahora os voy a enseñar el otro... Veréis, verás qué bonito. El otro ramo. Bueno, pues aquí os enseño este ramo que también lo he comprado esta semana. Mirad con esta flor verde. Estas también me las ha regalado mi amiga Mari. Y huelen, madre mía. Mirad qué cosa más bonita también. Y he comprado lo que son estas margaritas y esta rosa de bitiminí. Son estas rositas chiquitas, como veis. Muy chiquitas, pero se ven muy bonitas. Bueno, pues ya os dije que os enseñaría siempre las flores que tengo. Y me da mucha alegría compartirlas con todos ustedes. Bueno, pues llegamos al final del vídeo. Espero que os guste. Como veréis, os estoy haciendo bastantes recetas con lo que son los botes tanto de alubias como de garbanzos. Como siempre digo, para ahorrar. Tuvimos un tiempo que nos subieron la luz desorbitada. Ha bajado ahora. Pero bueno, todo lo que se ahorra en tiempo y en economía nos viene estupendamente. Bueno, pues toca probar. Y ya os digo, está buenísima. Tengo muchísimas recetas ya grabadas. Por lo menos tengo 14 o 15 vídeos. Pero yo, como veis, no subo todos los días. Los tengo grabados y los voy subiendo. Bueno, me los va subiendo mi nieto. Pues cuando se va pudiendo. Pero, pero que tengo bastantes que os tienen que gustar esta receta de verdad. Bueno, pues toca probar. Y por ustedes, corazones. Hoy está siendo un día de frío. Ay, madre mía. De frío y de agua. La agua viene estupendamente porque no hace mucha falta. Bueno, pues, por ustedes, corazones. Esto está de lujo. De lujo, pero de lujo, vamos. Qué bueno, madre mía. Me voy a poner como rico. Pues sí. Mañana que viene Francisco. Y vea lo que, lo que he hecho con lo que le gusta, eh. Se va a poner ciego. Bueno, corazones. Pues hasta el próximo vídeo. Espero que os guste. Cuando veáis el vídeo, le dais a me gusta. Suscribirse. Si no estáis suscritos, le dais a la campanita. La que sale a todas. Para que cuando salga un nuevo vídeo, os avise. Podéis también compartirlo. Sale para compartir. Podéis compartirlo con vuestras amistades, vuestra familia. Como siempre os digo. Y así, pues, me ayudáis a mí. Es gratuito. Y esa es la manera de ayudarme. Compartidlo, por favor. Y suscribirse. Bueno, pues, un besazo muy grande. Cuidaros. Y hasta el próximo vídeo. Que espero que os guste esta receta. Bueno, que os guste. Que os va a gustar. Un besazo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!